El jean es una de las prendas más cotidianas en la actualidad. Mujeres, hombres y niños cuentan con por lo menos uno en su armario, pero es una prenda que tiene una tradición que tal vez pocas personas conocen. Digamos que el jean inicia por allá en California, en San Francisco, en los Estados Unidos, más o menos hacia 1853, como una prenda necesaria, porque los vaqueros y especialmente los mineros necesitaban pantalones que resistieran a su trabajo, al trabajo fuerte del campo, fuerte la minería, también aquellos trabajadores de los ferrocarriles que necesitaban esos pantalones que pudieran resistir al clima, a esos trabajos pesados. A pesar de que fue creado para suplir una necesidad, ¿quién creó realmente el jean? Un señor alemán en 1853, llamado Levi Strauss, él dio esa necesidad y con la mezclilla, con ese textil, con el que se fabricaban las carpas de las campañas para la gente y las velas de los barcos, él la usó y confeccionó los primeros pantalones. Los jeans cuando nacen no tenían cierre, no tenían cremallera, la cremallera es de los años 20 y es incorporada a esta indumentaria en los años 20, pero hoy en día también tenemos jeans que se abrochan o se cierran con botones. El jean no empezó siendo de color azul índigo, ya que en sus inicios era color café y generalmente era usado por hombres, hasta que las mujeres comenzaron a empoderarse usando la prenda que hoy en día se ha vuelto indispensable en nuestro clóset. Por allá en 1934, la misma fábrica de Levi's confeccionó la primera prenda exclusivamente para las mujeres, no quiere decir que las mujeres no usaban jeans antes de esa fecha, pero se confeccionó el primer Levi's 701, que fue la primera prenda jean para las mujeres. Poco a poco, el jean se convirtió en una prenda infaltable, pero fue a mediados del siglo XX cuando se tomó un gran furor. Ya en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, los jeans se popularizaron totalmente, especialmente entre la población juvenil, si fue una prenda algo así como representativa de los jóvenes, que simbolizaba también la rebeldía. Desde entonces, el jean se ha vuelto el mejor aliado de mujeres y hombres, que hicieron de este una prenda que hoy en día es campeona en todos sus colores. ¿A todas estas, conocen los diferentes tipos de jeans? Tipos de jeans, hay muchísimos. Desde el... empecemos de arriba para abajo, algo así como hace 20 años estuvieron de moda los descaderados, fueron el boom y hoy en día pues ya pasaron de moda, ahí está, digamos, la cintura del jean ya sube casi que a la altura del ombligo, ¿cierto? Y de ahí para abajo, pues también hay jeans de acuerdo al número, por ejemplo, de bolsillos. Si en algún momento eran los bolsillos delanteros, con el bolsillo pequeño donde guardamos las llaves, y un bolsillo en la parte de atrás. Pero hoy en día ahí tenemos los jeans de cinco bolsillos. Después de todos estos tips, ya podrán escoger el jean indicado para cada ocasión. Así que televidentes, ya no hay excusa para no tener alguno en el armario.